¿Quiénes somos ante la oscuridad? Cuando la oscuridad nos rodee, nos abrigue y nos adentre, solo entonces sabremos quiénes somos, hasta entonces podremos ignorarla, escapar de ella. Pero para quienes viven en ella, no hay salida. Esta idea de oscuridad no ha sido tal vez nunca tan ampliamente explorada en el cine boliviano, como en Viejo Calavera, una película de Kiro Russo. Nacida de la oscuridad, esta película sigue el viaje de un joven descarriado a la mina boliviana, el perfecto lugar para explorar la angustia y la belleza de las tinieblas. En este escenario, pocas veces visto por el cine boliviano, seguiremos el día a día del minero, desde la perspectiva de un muchacho que busca su lugar en el mundo. El ser humano siempre ha temido y al mismo tiempo se ha sentido fascinado por esa oscuridad. Esta fascinación proviene de lo que esta oscuridad connota. La muerte, lo desconocido, el miedo, la soledad y el sufrimiento, incluyendo una oscuridad interna inherente a todo ser humano. Cuando miras dentro del abismo, el abismo también mira dentro de ti. Una ausencia de luz que puede al mismo tiempo degradar nuestra moral y ser signo de un profundo dolor del alma. La muerte, lo desconocido, el miedo, la soledad y el sufrimiento, en el año 2010, el director, productor y guionista Kiro Russo va por primera vez a Wanuni para la realización de su cortometraje Huku, un corto que buscaba explorar la oscuridad. Fascinado por esta idea como escenario y como parte del ser humano, queda muy en claro para el cineasta la necesidad de desarrollar una película sobre la vida de los mineros en Bolivia. La mina siempre ha sido un lugar representativo de Bolivia, explorado en la literatura en obras como Socavones de Angustia o El Metal del Diablo. Pero no así en el cine boliviano. En aquella mina, Russo halló el perfecto escenario para contar su historia de oscuridad, la historia de Elder Mamani, el viejo calavera, un joven que se rehúsa a sentar cabeza. Viejo Calavera es estrenada en 2016 con apoyo de Socavón Cine y el Sindicato de Trabajadores Mixtos de Wanuni. Cuenta la historia de Elder Mamani, un muchacho problemático que desde la muerte de su padre se ha refugiado en el alcohol. Su padrino, en un intento de ayudarlo o de sacárselo de encima, le consigue un trabajo con él en la mina de Wanuni. Sin embargo, el hartazgo del trabajo impuesto hace que los malos hábitos de Elder empeoren, haciendo enfadar a sus compañeros mineros. Elder se ve entonces sumergido en un mundo tan oscuro y asfixiante como el de su interior, desde el cual deberá reflexionar sobre el rumbo que lleva a su vida. Viejo Calavera es un film hecho en la oscuridad, tanto en su producción como en el uso de esta como recurso narrativo, para explorar el interior del personaje principal. Al mismo tiempo da un vistazo a la realidad del resto de personajes, aquellos que habitan y trabajan en la oscuridad. La película se lleva a cabo casi por completo en escenarios donde reina la oscuridad, comenzando con la noche de la osciudad, en la que el desenfreno y el peligro cubren al protagonista, la noche del pueblo en exteriores e interiores. Incluso el día es opaco y nublado, dando grises que dan un aire melancólico, hasta llegar a la oscuridad absoluta, la mina, donde las únicas luces son las artificiales que alumbran levemente a los personajes, dirigiendo la atención por los pasadizos y espacios reducidos. Una belleza natural se percibe en las rocas horadadas y en los túneles estrechos de la mina, aunque otra es la realidad para quienes trabajan en aquella oscuridad. La realidad difícil del minero boliviano que trabaja de sol a sol o de noche a noche, con pocos aditamentos, con pocas ayudas y siempre con un eterno peso sobre sus hombros, un peso que podríamos adherirle a la oscuridad inherente que les rodea. Por su parte, la producción toma inspiración en las obras de la productora Ukamao y Jorge Ságinés, al incluir a actores naturales para la mayoría de sus personajes. De esta forma, se dota de un mayor realismo a la obra de ficción, incluyendo el uso de diálogos reales de entrevistas a los pobladores de Wanuni, que son usados en la película cuando son pertinentes para la trama y cuando enriquecen a los personajes. Desde el protagonista, que vive en la oscuridad interior, desde la madre, que pasa sus días en soledad y recuerda momentos oscuros de su pasado con su marido, hasta los mineros, que viven trabajando en la oscuridad casi por completo. Pero aún habitando en estas nieblas, se representa a los mineros como una comunidad unida, ayudándose los unos a los otros, socializando, organizándose y cuidándose en momentos críticos. Aunque también se muestra la otra cara de la comunidad, como en todo, una que trafica con influencias y que puede ser caótica y desorganizada. En este aspecto, es Hélder el que resalta, pues es el más alejado de esta comunidad de trabajadores, por su comportamiento, gana la animosidad de sus compañeros y es alienado. Es acosado de robo, de vagancia e incompetencia. Quedando en la mina totalmente solo, aún más solo que los demás mineros, con el único respaldo de su padrino, que tiene que hacerse cargo de limpiar sus desastres, Hélder debe superar él solo la oscuridad de su interior, en medio de las tinieblas y alejado de los demás. Una oscuridad que le persigue por toda la película. Esta oscuridad interior del protagonista se refleja en los escenarios durante todo el filme, en la noche, donde la sombra de la muerte del padre le persigue a lo largo de la película en cada remembranza. También en sus momentos de alcoholismo, cuya temática no solo es coyuntural para Bolivia, sino que ha sido también explorada ampliamente en la ficción nacional. La oscuridad interna del personaje también connota un sentimiento de frustración y asfixia por un trabajo que desdeña. La labor de la minería, el trabajo que enclaustra al protagonista y del cual no quiere saber nada. Poco a poco, los espacios se reducen, las escasas luces se pierden, y los pasadizos estrechos le persiguen hasta el punto en que tiene un accidente. Hélder no deja de quejarse, y poco le importa lo que piensen sus compañeros. Pero tanto el rechazo de estos, como los pensamientos contra su padrino, hacen que Hélder se adentre más en las oscuridades de su interior, bien representadas como los laberínticos túneles de la mina. Según el director, la película está compuesta por un 80% de oscuridad y tan solo un 20% de luz. Estética que fue planteada desde un principio, pero que fue todo un desafío para el director de fotografía, Pablo Paniagua. La oscuridad de esta película está trabajada de una forma excelente para ir conforme a la historia. Pero es otra la historia detrás del trabajo en la oscuridad de la mina. Un arduo trabajo diario de trasladar equipos al interior de la mina requirió para la producción trabajar con un personal reducido de no más de 6 personas. Dentro, la oscuridad da un sentimiento de claustrofobia en los primeros planos a los personajes y los conmina a una angustiosa soledad en los planos generales, requiriendo también de planos detalle para complementar la estética de la película, mediante el uso estratégico de luces para seguir la acción, donde la fotografía y el sonido hacen un increíble trabajo. Sin embargo, Viejo Calavera, una película nacida en la oscuridad, probablemente retorne a ella. Aunque elogiada por la crítica, nominada a premios internacionales y con un increíble éxito en su estreno en Wanuni, con más de 2.000 asistentes, no diríamos que es para todo público. La película, aunque es corta, es lenta, aunque de trama simple es compleja, aunque con un final aparentemente optimista, es ambigua y aunque la oscuridad se usa en esta película de una manera excelente como recurso narrativo, no podría ser del gusto de todos. Para el cine de hoy, que busca ser comercial tan solo para seguir existiendo, las películas de arte o con una propuesta diferente como esta son del gusto de los críticos, pero con ellas el público en general suele tener poca paciencia, renegándolas a un cine de culto para círculos reducidos, festivales y para aprendices de cine. La idea de oscuridad siempre estará, sin embargo, ligada a la luz, como redención o esperanza. Pero esta, en la película, es escasa y casi parece ausente. Los hombres de las minas pueden salir y ser otros en la calma de la luz, pero para Elder, esa luz parece ajena. Sus amanecidas parecen compuestas de angustias, confusiones y un sinsentido del cual quiere escapar. El momento exterior más iluminado de la película es en el que Elder tiene una catarsis liberadora o una aceptación de un destino ineludible. Elder está en el exterior, tiene frío, ya no tiene el abrigo de la mina ni de la oscuridad. Elder está con su tío, el futuro es incierto, pero él está listo para cambiar. Lentamente el abrigo de la luz cubre a Elder y a su padrino, por el cual finalmente tiene un gesto amable. Elder es el siglo XIX Gracias.